¡Es el momento! Tú y tu pareja han decidido tener un bebé. Antes de empezar a intentarlo, sigan estos 5 consejos que pueden ayudarles a lograr su embarazo. 1. Consulten al ginecólogo. Si ya están decididos, lo mejor es iniciar cuanto antes las consultas preconcepcionales. Estas les ayudarán a crear las mejores condiciones para tener un embarazo saludable. 2. Conozcan sus días fértiles. Es más probable que conciban si tienen relaciones entre los 2 días anteriores y los 2 días posteriores a la ovulación de la mujer. ¿Cuándo ocurre esto? 14 días antes de cada menstruación. Por lo tanto, si la mujer tiene un ciclo regular de 28 días, su periodo fértil se encuentra justo a la mitad. Cuando su ciclo es irregular, los días fértiles pueden calcularse con pruebas de ovulación disponibles en farmacias. 3. Cuiden la frecuencia de las relaciones. Incluso en los días fértiles, lo mejor es dejar pasar 48 horas entre cada encuentro sexual y evitar abstenerse por mucho tiempo. Esto favorece la calidad del esperma, la cual es menor si el hombre eyacula una o más veces al día o si tarda varios días en hacerlo. 4. Traten de relajarse. El estrés afecta la fertilidad de hombres y mujeres por igual. Procuren tomarse con calma las preocupaciones cotidianas. 5. Tampoco dejen que el deseo de convertirse en padres afecte su vida diaria. Mientras intentan, sigan haciendo las cosas que disfrutan individualmente y en pareja. 5. Lleven una vida saludable. El bajo peso y la obesidad afectan la salud reproductiva de ambos. Por eso, la alimentación saludable y el ejercicio regular pueden convertirse en sus mejores aliados. Por otro lado, aléjense de las sustancias tóxicas o adictivas como la cafeína y el tabaco. Estas afectan su capacidad para iniciar y mantener un embarazo. Si ponen en práctica estos consejos, podrían estar un paso más cerca de ser papás. Si aún así no tienen éxito después de 6 meses a un año, pueden buscar asesoría de fertilidad con un especialista. ¡Mucha suerte! ¡Muchas suerte! ¡Muchas suerte! ¡Gracias!